Elí, Elí, ¿estás ahí? ¿Lo pasó ya? Nada, 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 nada. Creo que ya se había llegado a clase. ¿Qué onda? Nada, nada. Sí, yo sí soy. Hola, chicos, hola. Hola, buenas tardes a todos. Hola, chicos, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, es genial. Es definitivamente friday. One of the favorite people, friday. So, because they don't work. I was reading that many people were asked about what was the best day of the week, and most of the time they said that friday was the best one, like a kind of poll. So, en inglés, poll es una encuesta. Entonces, en la encuesta preguntaban a las personas cuál era el mejor día de la semana, the best day. And people said that the best day was Friday. especially because some people, they don't work on weekends, so they don't work on weekends. Special cases because... Sunday. Yeah, it could be Sundays. But, so, according to this poll, people prefer Friday than Sunday or Saturday. It was the best day. 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 That's why people say that. Do you work weekends? Do you work weekends? Trabajan ustedes fin de semana? Do you work weekends? Quienes trabajan weekends? Yes. You work weekends. Saturdays? Does anybody work Sundays? Does anybody work Sundays? Some, some Saturdays and some Sundays. Dawn is all. so that's mean that you sometimes you work on sat on sundays sometimes you work on sundays so you switch chief you switch to chief okay that's uh oh yeah really challenging to work on sundays from monday to sundays i used to work sundays i used to work sundays but i worked just um saturdays i just i work saturdays morning and then i take part of the afternoon to rest because it's very complicated to be working all the time so monday to saturdays time ago i used to work from monday to sunday i didn't have a social life i was like a workaholic workaholic let me see i'm going to write it here workaholic it's a person it's a person that works all the time it is related to a person who works all the time el workaholic es una persona que pasa trabajando todo el tiempo it's a person that works all the time prefiere hacer turnos prefiere hacer otras cosas they like full time full time they work all the time yeah some people work because they need uh some extra money cash and everything pero en este caso para los workaholic ellos yes 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 no la tanto por necesidad sino que porque es ya el trabajo le gusta todo el tiempo and also digo yo no sé maybe they have no so strong responsibilities to to get some money and that that could happen right puede ser yo sé que le gusta el dinero so we love the money so we work all the time but sometimes it's not so good you love the money so people love the money yeah so bien chicos un gusto alguien que nos quiera decir unas palabras cómo se siente este día antes de iniciar ya nuestra maratónica clase verdad con bastante expectativa de practicar este día a diferencia de los días anteriores eh no vamos a trabajar ya en contenido sino que todo va a ser full practice it's going to be practice va a ser práctica entonces eh va a ser bastante interesante so i would like to ask you um alguien que quiera comentar algo someone would like to say something before they will start me yes uh joseph arnold okay joseph arnold okay joseph i am oh my day my day my my day my day uh is very hard this this afternoon i don't know very hard very hard um it's it's very hard so yeah i i can imagine so do you work do you work weekends elite do you work on weekends yeah uh 12 o'clock ah uh just in the morning saturday morning do you work saturday morning yes okay perfect yes i work in the morning so you have an afternoon free so you can do different things during the afternoon so that's a great chance for you to try do something very interesting yes stay with your family enjoy the time with watching television do some stuff that you don't usually do uh 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 how do you feel how do you feel how do you feel today it's friday it's friday will feel today especially this week i'm grateful for the chance of learn more english really i i hope that the all group all group um learn in a in a equal form this day i'm so tired but i'm happy to start the class wow that's that's very interesting uh congratulations jose because i mean besides that you are tired you're here with us in the class right eh yo creo que lo que lo que vale cuesta verdad hay una frase que dice que lo que vale cuesta so what something is important it's hard to get entonces o sea yo sé que muchos estamos cansados eh bueno bueno trabajo todo el día you know i work all the time eh son responsibilities at home hay responsabilidades pero me gusta eso también ver esa parte que tienen ustedes que a pesar de que tienen familia you work all the time you'll be here in the class until 10 it's challenging pero créanme que que hay muchas personas yo se los digo por experiencia muchas personas que me dicen eh porque trabajo en esta área de inglés y se lamentan y me dicen they they complain they they say you know what teacher i would like to learn english me hubiera gustado aprender inglés antes me hubiera gustado estudiar inglés tener acceso a tener a una academia so eh sometimes i have to pay a lot of things i don't have enough money to to pay my english courses entonces hay mucha gente que dice no tiene dinero para pagar las clases y muchas cosas eh y cosas que le gustaría lograr con el inglés pero que no tienen acceso o they don't have the chance pero you're making a difference you are you're actually working where you have to and that is good that's what i like así que en alguien más y any other comment if not we start with our class yes 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 thank you well i feel a tired by one to learn too much i was here learn them yeah learn it much yeah learn it yeah learn it yeah learn it Yeah, entonces, I feel tired. I feel tired. I feel tired, but here I have to learn so much. Okay. So you say, I feel tired, but I want to learn much. You can see in the chat, you feel tired, but you want to learn much. I want to improve my English. Yes. Improve my English. That's another thing that maybe we need to reinforce. Yeah, and also, I have a conversation with David the last time, and it was actually great. Good, good things to improve. Y así vamos aprendiendo paso a paso. Miren, recuerdo cuando yo empecé a estudiar en inglés, ni manzana sabía como se decía en inglés. I didn't know how to say apple. Imagínense, y pues, we go step by step learning in the process. We just improve. It's a process. We can get it, right? Así que vamos a iniciar. Thank you so much, David, Orlando, for this time. Let me show you, well, the presentation of today's class. Recuerden que estos trabajos que realizamos están en el manual. Todo, everything that we have here is actually in the manual, so you can check and corroborate the information you have. As we know, we're talking about vocabulary practice. That is one of the things that we're going to socialize right here in the class today. Okay, and also, let me, let me get down, scroll down here. Okay, speak English. Let's speak. Well, and I will be able to reinforce the frame contest started in the previous classes, so that's why we have a reinforce, a kind of backup. Tenemos un refuerzo y vamos a reforzar diferentes contenidos estudiados previamente o previos en clases previas. Así que tenemos la primera actividad. Vamos a reinforce the vocabulary, ya que de repente para muchos dice, teacher, mire, a mí ya se me olvidó qué es lo que yo tenía que decir acerca de my job, right? Because we have different levels. Hay algunos que están en este grupo que ya tienen un conocimiento un poquito más que otros. Entonces, eso nos ayuda, that helps a lot, a que usted pueda ayudar y reforzar el contenido. Entonces, eso es importante. Yo escucho en ocasiones a Ana Cecilia, escucho a Loida, escucho a Mauricio. Entonces, yo digo, bueno, ellos tienen un conocimiento bastante bueno. Pueden ayudar a otros compañeros a poder reinforce the content. So, that's good. You are students, but at the same time, my teachers. Son estudiantes, pero al mismo tiempo son maestros también en sus grupos. Yeah. The tutors, you become a tutor. ¿Saben qué es un tutor? Un tutor es alguien que está ahí constantemente ayudándole a alguien más. So, you can do it. And that you can take advantage. All right. So, thank you. Ah, sí, así como, bueno, Ana, Loida, tenemos a varios aquí. Matut, porque de los que participa bastante en clases también. Y muchos de los que están aquí, sin duda. That's good. Thank you, teacher. Yeah, so, vamos a ver si conseguimos un bono por ahí. Okay. I can, I can. Teach it. Okay, yes, yes. Teach it. Yes. How can I help you? Una recarga para internet, mándanos. Ah, mire que ganaba, verdad. Qué bien, ma, qué bien. All right, that's good, that's good. Buena idea, buena idea. I knew my, I knew my internet, my internet is very, very, very bad. Oh my goodness. So, yeah, so, yeah, so, yeah, you need to have a better internet connection. So, you need to have a better internet connection. Internet connection, that's better. Okay, that's good. Okay, we're going to work today in this one. You're going to ask five different partners, their names and their occupations. We're going to have a backup about the vocabulary, but we're going to add something else. Vamos a agregarle algo más. Dice, add five different partners, their names. Va a consultarle a cinco de sus compañeros, a cinco compañeros, sus ocupaciones. And he'll say what you like about your job. ¿Qué le gusta de su trabajo? ¿Usted qué puede decir? ¿Qué me puede decir usted? What do you like about the environment? ¿Qué cosas podríamos agregar del trabajo? I can say, teacher, it is a great place to work. Por ejemplo, usted puede decir, realmente, it is a great place to work. The payment is good. Eso también a veces dicen, no, teacher, mire que el billetito, ¿verdad? Usted sabe que el billetito no está tan mal. So the payment is good. El pago es bueno. The connection with the people is great. So the connection with the people is great. Ahí puede ver otro factor también que le puede servir. ¿Qué le gusta de su trabajo? Because I know. ¿Qué le gusta de su trabajo? Oh, yeah. It is a great communication. Vamos a ponerle, there is a great communication. Hay una gran comunicación. También, I like, I love what I do. Es decir, que yo amo lo que hago. También es otro, sencillamente, de lo que amo, I love what I do. So the payment is good, the environment. ¿Qué otras cosas agregarían ustedes a las cosas positivas? What else would you add? Sí, sir. Conocer a nuevas personas, no sé cómo, solo a person. Meet new people, sería la siguiente. Vamos a ver, la vamos a poner acá. No sé si pueden ver el chat que estoy presentando. Yes, right? Sí, abajo de la pantalla está. Excellent. Meet new people. A good incentive to the job, it's a salary. Ah, okay. Hay otro que me dio otra idea. Get extra bonuses. Si usted recibe bonus, bonuses. Recibe bonus extras. The payment, que significa, pues, que el pago es bueno. So, great salary. También podemos decir great... The bosses. Ah, okay. The bosses are very accessible. Los jefes son accesibles. Los jefes son accesibles. ¿Qué más podemos decir? What else we can say about it? ¿Cómo se dice conocer? Ahí está. Meet new people. Meet new people. One at a time. It's close to my house. Ah, it is close to my house. it is it is close to my house the company has great resources great resources great resources the company has good resources all the equipment all the resources the bosses are very accessible great salary get extra bonuses I get extra bonuses meet new people I know what I do there is a great communication the connection with people with the people is great the payment is good it is a great place to work I help the people I hate the people I help I can help the people I can help the people ¿Puedo ayudar a las personas? ok, that is great and I heard and I said You have a hater. Oh, my God. So strong. Yes. Teach people. What? Teach people. I can teach people. I can teach people. I can teach people. ¿Puedo enseñar a las personas? ¿Así sería? Yes. Okay, so I can teach people. Exactly. I can teach people. I can teach people, right? That's good. ¿Puedo enseñar a las personas? Acuérdense que la palabra teacher es maestro, pero el verbo es teach, que significa enseñar. I teach English. H. So that's the goal. That's the goal. So that's the goal. Well, we're going to pass the attendance list right now. Vamos a pasar la asistencia first. Y luego, pues, we are going to go to the groups. Vamos a entrar a los grupos, a los breakup rooms. And we're going to socialize this information we have here. So for this, I'm going to stop sharing right away, just to make sure that I'm moving on to the next control. Vamos a la parte donde dice, bueno, Ana Cecilia Martínez. Present. Ana Lilian Reyes. Ana Lilian Reyes. Okay, she's there. Okay, she's there. Brenda Beatriz Calderón. Present. Christian Ernesto Lasson. Present. David Orlando Álvarez. Present. Elia Tael Matut. Present. Okay, thank you. Guillermo Alejandro Maya. Present. You're welcome. Guillermo Alejandro Maya. Yes. Is Guillermo. No está. No está. No está. He's not there. He's absent. Guillermo Antonio García. Present. Jaime Gustavo Díaz Parada. Jaime Gustavo Díaz. I think he's not. He's not here. No se encuentra. Okay, Jaime. José Arnoldo Mazariago. Present. Rodrigo José Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Loida Abigail Robles. Present. Marisol Betzania Pacheco. Present. Okay, Mauricio Antonio Rivera. Present. Mauricio Enrique García. Present. Present. Mayra Beraliz Moreno. Mayra Beraliz Moreno. First call. She's not here. Mayra? Okay. She's not here. Okay. Omar Francisco Hernandez. Present. Present. Zaira Marleni Larín. Present. Thank you. Yguilen Alfredo Villeda. Present. Thank you. Thank you so much. All right, we go back. Okay, let's go back. So, okay, we're going to work on this one. We're going to ask different partners, their names, their occupations, and say what you like about your job. So, for this one, we're going to make groups. Vamos a formar los grupos. If there's any equation, you have the freedom to ask. Si tiene alguna pregunta, pues, me puede decir sin ninguna dificultad. Teacher, me ya tengo una duda. Vamos a ver, vamos a hacer un grupo variados. Vamos a ver, vamos a ir interchanging. Vamos a ir intercambiando acá. Contest participants. Vamos a ver, ya que in every class, we had to work with different people. Okay. We are a learning family. Somos una familia que estamos aprendiendo. So, we're a learning family. So, learning family. Te saludo tiran la ruleta. So, that's what we had to do. And this one. Okay, four and four. Exactly. And then the last one. Okay, we're going to have, we're going to have seven minutes, six minutes for this. Six minutes to socialize the information. Así que, let's go and good luck. And practice English because that's the goal. We had to. Yeah. Yeah. Me puede hacer llegar a los grupos la diapositiva de esa post. Ya está, ya está en el. Lo tiene usted en el WhatsApp. Yes. Ah, okay, okay. All right. Okay. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. Thank you. I'm going to talk about what they do in their jobs and what things they have. Like, what they like about their jobs is something that they have to socialize in the class. So, let's see what they say and what possible answers they would like to connect right here in the class. I'm going to move to the, to visit one group to listen what they are doing and the, the occupation they have because it's something that we have been studying during this, during this week. So, let's see the vocabulary they have learned to practice. So, let's go with the first group. Nombres y qué ocupación tenemos. Ese es el ejercicio, ¿sí o no? Sí, así es. Okay, vaya. Entonces, mi nombre es William. My name is. My name is. I'm seller. My name is Guillermo García. I am Casher in Industria San Jackson. Guillermo. Guillermo. Casher. My name is Marisol Pacheco. I am accountant. 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 Okay. Accountant. Okay. Okay. My name is Christian Arleto Lazo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Prenadilla? ¿Soy Omar? Omar. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Omar Fernández. ¿Cuál es tu nombre? Mi ocupación es acuuntable. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Primero empiezo con usted, Ana, Lilian, luego voy con José, y luego Brenda. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lilian. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué apellido? Apellido. Sí. Lo voy a hacer completo de un solo mejor porque me cuesta preguntarlo de nuevo. Ok, ¿qué es la ocupación? Entonces sería mi ocupación es hotel Meet new people Hotel manager 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 conoce conoce gente nueva muchas no sé qué más más o menos diga no sé configurarle yes yes I know I meet new people I meet new people solo diga antes sí, ahora ya no por la pandemia había muchos your payment is good your payment is good your payment payment salary salary no, no, no you say acceptable could be acceptable it's very acceptable it's acceptable yes we can survive we can survive yes in English in English you know you know phrase 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 what phrase para frase para que y como y como Dios y los Dios y los y los impuestos de taxes sí, pero es referente a los abogados como honorarios sí, pero es un es una frase en la que indica que siempre el abogado gana bien experiencia no, no no, no always intelligent intelligent it's necessary I know okay Jose how do you spell your name your first name my first name yes I I guy yes only one guy and yeah it's very funny the place grace great 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 nice it's good yo yo no soy divertido Mauricio no he you are a joker so very so very funny so very funny okay he's he's a joker all day all day okay Mauricio what you're supposed to be of things in your job meet 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 more people meet more people my colleague is so very good and know very more every day learn I have learned driver so many more okay you meet people it's very good and learn to drive okay okay david in my word I like to teach people and hide 24 people under my chair okay repeat the second i have 24 people under my child okay tengo 24 24 personas bajo mi cargo me gusta enseñarles prácticamente okay and y like so so hola 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 en mi trabajo ok ok una positiva en mi trabajo con la gente que ven para comprar con la relación con otras personas muchas otras personas ¿entendiste? o repito en español ¿tendiste? relacionarte con otras personas te entendí ok ah relacionarse con buenas 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 relaciones con las personas que llegan a comprar a la al almacén a la tienda no sería all people all sí all people todas las personas toda la gente other all people all people sí 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 suena mejor other all people mucho all people and also could be customers podría ser empleados o clientes también ah ok sí clientes ¿cómo se dice clientes dicha? customers customers ok great relationship with people with people and customers yes mister le aparece perdón donde aparece LG le vuelve a aparecer si quiere bueno deme su nombre otra vez Mauricio Antonio Rivera sí tengo tengo un restazón de de tarea dependiente alias de killer póngale oh really the killer oh my god lo que pasa es que asesino lo que pasa es que asesino bastantes tortillas ya se va a salir carne ya se va a salir carne oh my goodness no asesino de 7 a 8 tortillas diarias por eso es que me diste el asesino don't be scared ok te hablo señorita how it is así que no Gracias. Eli. 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 Hi. 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 Do you listen me? You are there? Yes. Yes. What's up? Do you listen me? Do you listen me? Yes. Okay. We're back. We're back. We're back. I miss you. I miss you. I miss you. I miss you. Wow. Yeah. Friendship. It's important. Friendship. That's good. That's good. Okay. Thank you so much to share. Okay. Yes. Dígame. Okay. Okay. What would you like about the job? What do you like about, what do you like about your job? Okay. Yes. What do you like about your job? What do you like about your job? What do you like about your job? Your job. Fourth, applause. Charles. What do you like about your job? What do you like about your job? What do you like about your job? Andonse. So allowed. The leader. The sales. Net Deri. Thepayer competitive. The salary is competitive. The salary competitive. Now that's also true. So maybe ourigerior salary. No, I asked how we said we had a great salary. o también en competitive a ver competitive salary too en muchas ocasiones hay lugares donde the payment is good ok aquí lo escribí en el chat competitive salary es un salario bueno o competitivo so it's good for you so that's the insurance too bien el seguro también the insurance que significa el seguro las empresas dan buenas prestaciones entonces you have insurance too it's very important en el trabajo de insurance it's competitive you have many benefits the company offers great benefits or interesting benefits yo tengo una yo tengo una entonces la compañía ofrece beneficios interesantes en este caso interesting benefits insurance que es el seguro un seguro competitive salary que es un salario competitivo entonces eso hace una empresa muy buena it's a great company bonus bonus extra bonuses the bonuses yeah exactly como lo habíamos seen we have seen the bonuses this is good that can help you to increase the salary and everything bien continuamos let's continue guys let's continue and today we're going to well we are going to continue in the last class we were talking about the alphabet and also we remember the alphabet the pronunciation that we practice in the class so we're going to have a a contest today vamos a trabajar en equipos cada equipo tiene well it says spell and be getting teams with your classmates write a list of words to tell other teams so they spell them so for this vamos a la siguiente parte I want you to listen just listen to me please solo escuchen so you can place the microphone mute place the microphone mute micrófono mute es como mudo o parado off off microphone off ok muy bien thank you so much so we're going to listen the the alphabet because later we're going to have a competition each other aid v c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v v w x y z one more time we're going to listen because in the contest vamos a vamos a hacer un concurso de spelling como spelling the contest like vamos a ver otra vez a v c d e e e f g g h i j k l m n o p q r s t u u v v w x y c ok we have pronounced the alphabet and just today we practice we're going to have a competition vamos a tener vamos a tener una pequeña competition y vamos a formar los mismos grupos con los que estábamos we were working with the same groups por ejemplo i'm going to scroll down the presentation the slide i'm going to scroll down the slide en tenemos el grupo uno ya voy a decir quién es el grupo uno the group number one eh todo el grupo the whole team has to practice this vocabulary for example action climate expressed mammal surface teaspoon simply noisy poem league ancient nationality un ejemplo el grupo va a practicar este vocabulario y lo va a deletrear right cuando sea el momento que estemos todos de regreso yo les voy a decir ok group number one eh the word is action alguien del grupo tiene que tiene que deletrear la palabra ok action a c t i o n correct ok group number two gesture gesture g e s t u r e excellent spaghetti s p a g h e t t i entonces ustedes van a irse a los breakup rooms a practicar este vocabulario cada grupo eh vamos a ver ya que me alegra de que la mayoría ya digan in the spell contest w don't exist verdad yes w or w oh no say say w t double a in spelling contest no 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 it's wrong one by one si hay una doble o tiene que decir o o so you have to say it ajá entonces vamos a hacer lo siguiente el grupo número uno el grupo número uno vamos a ver ok como le vamos a poner le vamos a poner the rocks le vamos a poner al grupo uno the rocks the killer está uno ya teacher por ahí vaya y me dicen cuál es el grupo número dos de anna lillian reyes brenda beatriz ok le vamos a poner the fastest o sea lo más rápidos vamos a hacer como del oeste right vamos con el tercer grupo el tercer grupo no se les olvide en este caso vamos a decirles unstoppable diga quiénes son teacher por lo menos uno del grupo imparable de unstoppable en este caso los imparables verdad volumen vamos con el siguiente el siguiente grupo vamos a ver quiénes están en este grupo en están let me see está david orlando alvarez karen y mauricio y a este grupo le vamos a decir the impredictable vamos a ver the poor woman the unpredictable right muy bien entonces repetimos el grupo uno the rocks grupo número número 2 de fastest el grupo número 3 de unstoppable y el número 4 de unpredictable como los impredecibles entonces cada uno va cada uno cada grupo va a irse a la presentación entonces ahí va a encontrar usted vocabulario 1 grupo 1 el 2 el vocabulario 2 grupo 2 vocabulario 3 grupo 3 vocabulario 4 número 4 lo que van a hacer es que van a ir a practicar este vocabulario en spelling so ¿qué presentación? ¿hola? está en la presentación ahí está en la presentación entonces ustedes van a ir a practicar este vocabulario lo van a deletrear uno por uno pueden ir ahí tornándose aquello uno uno entonces you spell and you can help each other when we come back cuando regresemos vamos a tener un contest vamos a ir mencionando uno por uno vamos a ir anotando quiénes son los que han pronunciado bien y quién no y pues el que falle menos en pronunciación win the game ok ahí va a tener el nombre de cada grupo teacher porque no vamos a caer aquí lo tengo anotado ok y nos van a caer y al que gane le van a caer la recarga la recarga de tarea de tarea teacher dígame qué presentación teacher o sea la presentación la que mandó en el whatsapp la de powerpoint ahí están los grupos ahí está en el whatsapp grupo de whatsapp bien está todo bien bien nos vamos a los grupos y we have six minutes six minutes because the time is going let's go un poquito yeah so we're gonna give like one extra minute because it's very easy it's very easy let's go let's go no tengo nada envíeselos a los profes ok one second no les aparece a ustedes nos hemos quedado sarahí naleni y miren con usted ahorita nuestro grupo se llama de los ok quién más quién más hace falta ven mencionándome porfa vamos a ver quién más me hace falta Zaira Zaira usted se va a ir con los rocks Eli ya fue ya fue quién más William William ok William ok you're going to Unstoppable y Ana Cecilia ok 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 Ana Cecilia, Ana Cecilia, ok, she's there, ok, let's go to the teams. Hello, yes, can you send me again the invitation to enter? Here it appears, let's see, I have a problem, I think I can enter the computer screen, there is it? Ok, perfect, perfect. Group number 4, 3, 2, 1, ok. Let's go, 3, 3, 2, 1. ¿Todo bien ahí? Ok, vamos a ir a visitar a los grupos. Let's visit the group, The Rocks. The Rocks. The Rocks. ¿Se escuchó? Ok. Sí, Memo. Es como mi nombre. Ah, correcto. Memo. 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 Surface. S-U-R-F-A-C-E. Correcto. Teacher, solo como comentario. Con Saida no podemos conectarnos en el audio porque, bueno, realmente no nos escucha. Como dato, pues. ¿Cómo, cómo? ¿A dónde no se puede? Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, ok. Creo que ya nos escucha. Ok. Ok, ok. ¿Nos escucha, Saida? Y puede ser que el internet también, a veces, la conexión, el de conexión. Ahora sí, ya les escucho. Ok, ok. Estamos practicando una palabra cada uno. Vamos en Surface. Si gusta a usted deletrea TISPUM. No sé cómo se produce. TISPUM. 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 Ok, yo deletreo TISPUM. T-I-A-S-P-U-O-O-A. Bien. Hoy creo que le toca a Cristian. Sí. Simple. Así sería la pronunciación, Teacher. Simple. 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 Ah, simple. Pero acuérdense que, bueno, cuando ya estemos ya en la plenaria, iré pronunciando unas. Entonces, está bien. Ok, muy bien. Ahí lo escuchamos. Ok. Sería, spell it S-I-M-P-L-Y. Perfect. N-O-I-S-Y. R-E-S-S-U-R-E. R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S-U-R-E-S Inicionalmente, no se preocupe. Sí, eso. Ok. Es. I. Es. I. I. C. A. I. 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 A. La I es I. Y. Y la A es EI. A. Y. La I es I. Y la A es EI. Ok. Que no me toques también. Si nos toca alguien, lo dice. O si no, escríbalo. También puede escribir bajito. Escríbelo ahí. Y en paréntesis pone cómo se pronuncia. I. Yes, así lo he hecho. Yes. Yeah. You can have it. Ana Lilian. Ana Lilian. Ana, si quieren, antes de que nos saquen. Ya la guardaste. Ya me está llamando. No, no, ya no. Vamos. No, hombre, que me está fallando todo esto acá. Uno por uno. Loida, si quieres, comience. Temperature. No, no, no. Yo prefiero que los otros compañeros pronuncien ahorita y les vamos empujando. Ok. William, entonces, Temperature. Sí. William y Mauricio, démosle. Vale. Sí. Sí. Va, uno, dos, tres. T. 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 M. P. T. 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 R. R. T. A. T. 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 U. U. R. R. T. Excelente. Muy bien. La siguiente. Mauricio. Emergency. 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 Chicos, eligen un líder, por favor. Eligen un líder. Loida. No. Solo usted es la única. E. E. F. F. U. L. L. F. G. R. A. T. E. F. U. 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 Ya ven. Vamos a ganar esta cosa. La recarga. Ok. W. H. O. S. E. W. H. O. S. E. W. O. S. O. Una paréntesis. Un paréntesis. Un paréntesis. Uh-huh. W. No. No le quiten. No le quiten el puesto a Karen, hombre. Tranquilo. Va. Ay. No. Ustedes. Me llega. O sea. Un paréntesis. Entre ese paréntesis. todos vamos a aprender de todo mi amigo Eli siento que es igual que yo que estamos aprendiendo pero si ha avanzado en una semana ya lo he visto yo que ha avanzado bien y ojalá que siga así va o mejor o más después solo en inglés te va a hablar yo siento que algunas palabras como que uno lo sabe y el otro no lo sabe entonces como que ahí nos vamos a ayudar y tranquilos me debe una sola pero ahí está no mentira ok yo memo m a m m a l correcto sigo surface s u r f a c e perfecto ok yo verdad si t t e a s p o o n perfecto ay simple s i m p l y ok ok si si ayra el reyepa ajá perdón saira no se preocupe ay si e o i e y ahora cristian pon p o i m guillermo yo li oh l e l e a g u e excellent saira s n a n c i e n t perfecto n a t i o n a l i t y me equivoqué no excelente excelente ok ok seguimos verdad porque no nos han sacado no seguimos ok ok we're going to stop the groups because we're going to have the competition so this contest is going to be great so don't worry and who's going to win or lose the most important is to have a practice so for this one we're going to call the guys back to join us and see what happens to join us and see what happens let's go that's much better ok ¡Hola a todos! ¿Cómo te sientes en esta noche? ¡Vamos! ¡Estoy practicando mi inglés en mi clase! ¡Papá, hazte un poquito para acá para que estés ventilado! ¡Elí rapeando! ¡No, hablando con el niño estaba! ¡Yo tenía el micrófono! ¡Elí! ¡Hola hijo! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Sí, vengan! ¡Jep! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Ok! ¡Vamos a pasar la segunda lista de atendidos! ¡Listos, por favor, escuches tu nombre y dices presente! ¡Vamos a ver Ana Cecilia Martínez! Ana Cecilia Martínez I don't know if she's still in the groups ¿Todavía estarán en el grupos? Creo que estamos todo bien No, ahí estás, estaba conectando Yeah Sí El audio Yeah Pero ahí está ya Están entrando ya Ok, one more time Ana Cecilia Is there Present Ana Lilian Reyes Present Brenda Beatriz Calderón Present Cristian Ernesto Lazo Present David David Orlando Álvarez Present Elías Ael Matut Present Guillermo Alejandro Amaya Funes Nuestro Guillermo Guillermo Antonio García Guillermo Antonio García All sent Present Jaime Gustavo Díaz Parada No está No José Arnoldo Mazariego Presente José Rodrigo Hernández Cañegues Present Karen Vanessa Morataya Rodríguez Present Lloyd Abigail Robles Present Marisol Betsania Pacheco Present Mauricio Antonio Rivera Present Mauricio Enrique García Present Mayra Beraliz Moreno Mayra Beraliz Omar Francisco Hernández Present Perdón, ¿se encuentra Mayra Beraliz Moreno? No, it's here Hoy no se pudo conectar, teacher Ah, ok, ok, ok Yes, yes, yes Omar Francisco Hernández Present Zaira Marleni Larín Present William Alfredo Villeda Present Present, ok Vamos a iniciar ya We're going to start with our contest Van a ser preguntas rapiditas I will explain you the methodology I will explain you the methodology Vamos con el grupo 1 Yo menciono, por ejemplo, grupo 1 Y alguien del grupo que salta o dice teacher, me Y yo le digo la palabra y usted la letrea Si la pronuncia bien, le digo correct Si la pronuncia incorrecta, digo incorrect Y pasamos luego al siguiente al grupo 2 Grupo 3, grupo 4 Regresamos grupo 1, 2, 3, 4 Así que para los demás Microphone off Y confiando en que su grupo pueda ganar Así que vamos Read the first group Ok, vamos a dar una presentación Así como vamos The Spell&D Contest Welcome to the Spell&D Contest My name is William Garcia And I will be more than glad to be with you In this special contest We have special groups and winners in this group Let's start, iniciamos Ok, group number 1 Who says me? Group number 1 You Ok, the first word That you will spell is Climate Climate Me Yes Group 1 C-L-I-M-A-T-E That's correct Congratulations Thank you Number 2 Group number 2 Community Ok The word is Pressure Pressure P-R-E-S-S-U-R-E That's correct Congratulations Ok Group number 3 Volunteer Group number 3 Ok The word is Scientific The word is Scientific 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 S-C-I-E-N-T-E-F-E S-C-I-E-N-T-I-F-I-C Oh, I'm sorry Incorrect Scientific Oh, incorrect That would be S-C-I-E So that was the mistake Thank you Group Ok Number 4 Group number 4 Volunteer Me Ok The word is Separate E-B-E-T-E-F-E-P-A-R-A-T-E That's correct Congratulations Let's go back Thank you so much Let's go back to the group Number 1 Me Ok The word is Nationality 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 N-A-T-I-O-N-A-L-I-C-Y That's correct. Congratulations. Let's go with the group number two. And volunteer for the group number two. Determine. Cool. Okay, group number two. The word is gesture. Group number two. Determine. Yes. G-E-S-T-U-R-E. That's correct. Gestures. Very good. Group number three. Volunteer. Group number three. Me. Okay. Me. Okay. The word is... Marriage. The word is... Marriage. Marriage. M-I-R-R-I-A-G-E. E. Oh, that's incorrect. The word is M-A-R-R-I-A-G-E. Thank you. Group number four. The word... Who's volunteer? Me. Me. Okay. Okay. The word is grateful. Grateful. G-R-A-T-E-F-U-L. That's correct. Congratulations. Thanks. Let's go back to the group number one. Next. Me. Okay. The word is going to be... Teaspoon. Teaspoon. E-E-A-S-B-O-O-A. Teaspoon. That's correct. Congratulations. Let's go to the group number two. Me. Okay. The word is going to be... Heroes. Heroes. H-E-R-O-E-S. Heroes. That's correct. Congratulations. Let's go with the group number three. Volunteer. Me. Me. T-E-N-P-E-R-N-A-T-U-R-E. That's correct. Congratulations. Group number four. Volunteer. B. Okay. The word is going to be... Ambulance. Ambulance. A-N-B-U-L-A-N-C-E. Ambulance. That's correct. Congratulations. Let's go with the group number one again. Volunteer. Me. Okay. Okay. The word is going to be express. Express. E-X-P-R-E-S-S. That's correct. Congratulations. Congratulations. Number two. Group number two. Volunteer. Group number two. Me. Okay. The word is going to be... Spaghetti. S-P-A-H-E-T-T-I. Could you start over? Could you try it again? It's because I've got listening issues, so try it again. It's... Spaghetti. Yes. E-P-A-H-E-T-I-T-E-T-E. M-E-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-E-T-I-T-I-T-I-T-E-T-I-T-I-T-I-T-I-T-E-T-I-E. E-T-T-I En este caso, lo repite twice, así que es incorrecto, perdón. Ok, número 3, volunteer. Número 3. Mi. Ok, el word es museum. Museum. M-U-S, perdón, es. E-O-M, museum. Oh, that's incorrect. That would be M-U-S-E-U-M. M-U-S-E-U-M. Thank you so much. Next, número 4, volunteer. Me. Ok, and the word is going to be governor. G-O-B-E-R-N-O-R. That's correct. Congratulations. Now, we go to the finals. The two groups that go to the finals are the group number 1 and also the group number 4. So, for this, I need... Thank you. I need... This is the subiter. The muerte subita. I need one volunteer for the number 1. Me. Ok, the word about this is going to be SURFACE. Ok, easy. SURFACE. S-U-R-F-A-C-E. That's correct. Congratulations. Group number 4. Volunteer. Me. Ok, the word is going to be REHEARSE. R-E-H-E-A-R-S-E. That's correct. And the last participants for the group number 1. The last participant. I. Me. Ok, the word is going to be NOISY. NOISY. N-O-I-S-Y. That's correct. And the last one, it's going to be group number 4. Volunteer. Correct. Me. The word is going to be HEHEARSE. H-E-A-D-A-C-H-E. Correct. That's okay. So, we have two winners. The group number 1 and the group number 4 are the winners of the contest. One applause. Thank you. Thank you. Thank you. The group number 2. The group number 2 is the second place. And the group number 3 is the third place. Okay. Thank you so much, guys, for this contest. I mean, that was a great job. Thank you. Don't worry if we made a mistake. Don't worry, because that was a game. Okay. Let's continue. Let's continue. We have a listening exercise that we're going to do it as fast as we can. I'm about to send you the listening. Les voy a mandar un listening. Y usted va a escuchar. Usted va a escuchar este listening. Y va a completar según la profesión que usted escuche. Ahí. Vamos a ver. Vamos a escuchar un listening en este momento que estoy mandando al grupo de WhatsApp. Ya se escucha por ahí. Que anda por ahí el listening. Mira, ya se escucha. So, we're going to listen y vamos a ir completando este listening exercise. According to the most recent survey, about the 35% of Italians wants to become a pilot. 20% would like to be a lawyer. However, most of the respondents said that their favorite professions are a musician. Surprisingly, only 3% of Italians want to become a writer. Okay. Listen to the audio carefully. And when you have it, you say finish. Oh, yes. Yes. Thank you. Gracias. Gracias. I finished. Excellent. Gracias. 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 I was speaking in mute. Okay. Let's go. So, according to the most recent survey about... Profession. Yes. Profession. A ver. Ajá. Solo escuché dos que lo dijeron. Pueden decirlo. No se preocupen. Profession. Profession. Ajá. Excellent. Excellent. Muy bien. About professions. 35% of Italians wants to become... Doctors. 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 They want to become doctors or pilots. 20% would like to be... Teachers. 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 Teachers or lawyers. However, most of the respondents said... Doctors. That their favorite professions are... Dentists. 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 Yes. Dentists. And musicians. Dentists. And musicians. Surprisingly. Only the 3% of Italians wants to become... Architects. Yes. Architects. Yes. Yes. Excellent. That was easy. That was easy for you to understand. That was easy for you to understand. That was easy for you to understand. It was susceptible. And Isa was a clearer speaking. So that's good. Thank you so much, guys. We have here the comparison so you can compare the words. And we're going to scroll down. So let's go with this one. Let's go. Okay. This is simple. The next activity. The singular and plural statements. What we have to do here. Que vamos a hacer. Look for the mistake in each sentence. Circle it and rewrite it the correct sentence. Va ver donde este el error. Y va a corregir el error en esa oración. Adam. Where? Where? Wearing OR. Okay. Take a short time to complete it. And then we go on with it. Okay. Yes. Okay. Let's get right together. Okay. 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 Gracias. 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 Perfect. OK, let's go. Number one. What is the mistake in the number one? We are. We are marketing managers. OK, in contractions, we are, right? We are. We are. We are. We are. We are marketing managers. OK? We are. We are. We are. Yes. We are marketing managers. That's OK. That's OK. That's OK. That's good. Number two. What do you have for the number two? She's Margarita Marroquín. Is it? 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 OK, let me see here. She. She. Isn't? Is it? What's the pattern on the distribute it they say? Is it? Is it? Well, she's. Yes. Is it? She isn't. Is it or is. Is not? No, no. Number three. Okay, so that will be R, okay? Excellent. Natalie, Natalia and Sarayi are the new supervisors. 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 My boss. es es Jorge Sandovalo ok, my boss es Jorge Sandovalo and the number 5 their secretary aren't Laura Miranda es es not es not es es not ok, es not es not es not es not es not es not Laura Miranda excellent, guys, that's great exercises like that you will see ok, number next just no questions and short answers would be complete equations using different subjects and ask them to a partner write her answer in this case lo que usted va a hacer es que va a escribir diferentes preguntas just no questions and short answers would be that's what you had to do and listen up just no questions and short answers would be y para eso vamos a presentarlo acá la clave es que usted va a intentar crear ya sea preguntas y respuestas cortas por ejemplo tenemos R que pregunta podría hacer yo utilizando R what question can I make using R are you dentists? are we students? ok, let me let me move here are you are you happy? ok, are you happy? are you the new dentist? ok, are you the new dentist? ok, are you the new dentist? y cual sería la respuesta? que respuesta le podrían dar? yes, I am yes, I am yes, I am ok, y si usted quiere le puede poner yes, I am the new dentist I am the dentist I am the dentist ok, exactly I am the dentist yes, I am the dentist ok, vamos a hacer algo bien diferente vamos a hacer una estrategia diferente eh, quiero que las haga pero si la está haciendo en su cuadernito eh, me gustaría que mandaran al grupo de whatsapp las preguntas y las posibles respuestas pero claro, lo vamos a hacer en este tiempo y vamos a ir haciendo un eh, un backup el que los tenga pues voy a pedirle que que vaya leyendo unas dos o tres y para que al final tengamos las preguntas de todos en el grupo de whatsapp ok, así que iniciamos iniciamos haciendo preguntas y respuestas con nuestras preguntas vamos las 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 Gracias. 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 Hello? Yes. Yes. Hello? No, just to active the microphone. No, no, no. Okay, when you finish, I need you to help me to send. Yes, dígame. No sé si me podría explicar mejor la actividad porque no he entendido bien cómo es que se lo va a hacer. Vaya, usted va a crear una pregunta utilizando lo que le da acá. Por ejemplo, si se acuerda, solo estaba la palabra Arber, entonces usted iba a crear una pregunta. Entonces la oración que yo creé es, ¿Are you the new dentist? ¿Eres tú el nuevo dentista? Y tiene que darle respuesta también. Entonces yo le puse, yes, I am. En la número dos, por ejemplo, yo podría decir, ¿Es ella una doctora? ¿Is she a doctor? Y le voy a poner la respuesta. Yes, she is. O no, she isn't. Entonces usted va a crear una pregunta por cada una de las oraciones que está ahí. En la dos va a iniciar una pregunta con is y la respuesta. Sin mover las primeras letras siempre van a quedar en esa posición, ¿verdad? Ajá, correcto. En la dos va a venir en medio. Ajá. Porque es pregunta. Por eso, ¿Is he a doctor? ¿Are you a teacher? Sí, gracias. Ok. Cuando usted ya las tenga, le voy a pedir de que envíe sus preguntas en una foto al grupo de WhatsApp. Para que podamos ver las oraciones que ustedes tienen en el grupo. Y aquí las vamos a poder socializar. Si alguien me dice, bueno, ya tenemos el primer cliente. Mr. Arnold. Ok. It is your phone. Muy bien, vamos a ver. It is your phone. Yes. It is mine. It is. La número dos. Are, eh. Hi. Aquí en la dos sería, ah, how are you? O. No, no, no. ¿O cómo? ¿Qué es? Ah, is. Ah. Are, she. Is, is he, is he your friend? Is he. Is he. Ajá. Okay, I correct. Yes. Is he your friend? No, he is my partner. Is he, is he your friend? Ajá. No, le entendí antes, maestro, que había que tomarle foto. Yo hice todo desordenado a mi forma. Ah, bueno, empígelo siempre. Por eso no lo voy a tomar. No se preocupe. No, está bien desordenado. En serio. Es que los fui manchando, por eso. Ah, ok, ok. Pero lo voy a, le voy a ir traduciendo, le voy a ir traduciendo mi carabatillo. Sí. Ah, ok, lo que importa es que podamos ver las oraciones, ¿verdad? Si no, las puede hacer después. Es decir, si ya las tiene, está bien. Las puede pasar en limpio y las manda para que el grupo podamos ver, eh, yeah, la estructura. Por ejemplo, a mí se me ocurrió en la 2, una oración que dice, is Daniela a teacher? A mí se me ocurrió hacer la pregunta. Entonces, eh. Y le voy a poner. Lo convide con it, maestro. Se puede, ¿verdad? ¿Cómo? Y si, yo lo convide con it. Is it a library? Ah, sí, como es objeto, sí. Sí, ¿verdad? Sí, se puede. Como es objeto, está bien. Entonces, is Daniela a teacher? Yes. She is. Ya la completé, miren. Entonces, eh, we have this one. She is a painter. Thank you. We're checking. Ya tenemos acá another example. Are we good friends? Yes, we are. Is it a fall dog? Yes, it is. Are they good brothers? La 3, haría falta la respuesta. Am I a good person? Ah, perdón, perdón. La falta la respuesta. Ok. Ok. It is a beautiful day. It is a beautiful day. Ok. Thank you. Orlando. Ok. Are you the new MPs? It is your dog. Yes, it is my dog. Are they friends? No, they are not. Am I in the center place? Excellent. Congratulations. Wow. That is a great sentence. Excellent. Ok. Good. Ah, ok. Orlando. Are you a mechanic? No, I am not. Is she a secretary? Yes. En la 2, sería Orlando. Are you a mechanic? No, I am not. La 2. Is she a secretary? Yes, she is. Como es refiriéndose a ella, entonces, yes, she is. Is she a secretary? Entonces, la respuesta de la 2, tiene que ser, yes, she is. Am I a teacher? Is he a father? Are they a customer? Are they, la 6, sería, are they customers? Okay, thank you, Saira. Thank you. Okay. Is it Salvadorian? Yes. It's a Salvadorian. Uh, uh-huh. We had to change the answer about the number 2. Thank you. Thank you, Lloida. I received your sentences, too. Is it, uh, yes, it is. Are you a student? Yes, I am. Am I your best friend? Yes, you are. It is your dog. No, it is not. It isn't. I don't like dogs. I don't like dogs. Dogs. I don't like dogs. Dogs. Okay. Thank you. You're welcome. Are they your partners? Yes, they are my parents. My parents. My parents. Good. Excellent. Thank you so much. That was actually great sentences. We can, uh, we can appreciate, guys. Acuérdense, si tienen dudas, pues usted tiene la libertad de preguntar. Eh, pues aquí no tenga pena que aquí estamos para eso. To, to help you. To assist you with activities. Yes, yes, eh, si ya no le hice más corrección, está bien ahí. Entonces solo veo alguna cosa ahí y pues de ahí lo demás está. Good. Okay, let me see more sentences we have. Eh, Christian Lazo. Is your brother? Uh, Christian Lazo, ahí cuando dice, is he your brother? Uh, no, he isn't. Okay, muy bien. Are they your friends? Yes, they are. Am I the correct person for you? Yes, you are. Is he the best lawyer? Oh, excellent, excellent. Excellent. Congratulations. That was a great job, Christian. Thank you. We're still watching. Guys, you can watch to the WhatsApp. Quiero que también vean el WhatsApp y vean también las oraciones. Ustedes como, como estudiantes y observadores, ustedes pueden ver ahí alguna observación también. La pueden hacer en el grupo acá, ¿verdad? Por ejemplo, alguna palabrita. Usted puede escribir ahí. Observe las oraciones de sus compañeros. Por ejemplo, Karen está mandando en este momento. Nikki. Karen. Nikki. Mauricio. Muy bien, vamos a ver las demás. Yes. Problemas de conexión. Oh, you have a problem with the connection. Oh, there's a problem? Oh, my God. Yes. Okay. Yes, I am. This is a student. Aquí hay el número 7125. Aquí me parece como, oh, entonces no sé quién es. 712582. Estoy enviando mi ejercicio. Ah, va. Es que aquí dice este número 7825. Bueno. Ah, va. Entonces ahí solo sería de modificar. En este caso, la respuesta de la pregunta de la 2. Entonces, ¿is he a student? O, are you a student? Sería porque la respuesta es, yes, I am. Entonces, are you a student? Are you a student? Yes. I am. Okay, that would be like this. Okay, excellent. Thank you. Are you an architect? No, I'm not. It's your birthday? Yes. I am on my birthday. Are there persons in this space? No, they're not. No, there are no. There are no. I'm through a red card. I'm going to turn the screen. Are you watching TV? No, 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 no. No, 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 no. Is your house a farm? No, it is. Is it your car? Yes, it is. Quiero ver, aquí hay una oración, Mauricio, donde dice, is it your car? Yes, it isn't. Entonces, la ha puesto sí y la ha puesto no. Entonces, is it your car? Yes, it is. Yes, it is. O no, it isn't. Entonces, hay que modificar eso. Yes, it is. Or no, it isn't. Y en la siguiente, is she the nurse? Is she the nurse? Teacher? Yes. Hello? La foto donde está en lápiz, todo es la mía. Donde está con lápiz, la foto es la mía. Okay, I saw that. I saw that. Okay, guys, that's actually great. Vamos a estar revisando posteriormente estas oraciones porque es importante. Y necesitamos terminar con el último ejercicio. Y esto lo vamos a hacer todos. We're going to make it together. So, look at this one. Dice, complete the conversation with the verb V. Use the contractions when possibly at not were necessary. Para eso, usted va a ver la oración y va a ayudarme. Because, I don't know, I forget everything. Justamente. Teacher? Yes. Hola? Comparta la imagen. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Okay. Justamente se me ha olvidado todo. Entonces, quiero que ustedes me ayuden a contestar. Verdad. Cuestiones de la vida. Quiero pedirle su ayuda para que me ayuden a contestar esto. Porque yo no puedo solo. Okay. No puedo. Okay. Thank you. Thank you so much. I feel better. Me siento mejor. Okay. Let's go. Sorry. Am I late? No, you're not. You're fine. And good. So, what's new? Y luego dice, you busy at work. Es decir, ocupado en el trabajo. Are you? Are you busy at work? Okay, veamos si es eso. Okay, are you? Okay, muy bien. Super. Are you busy at work? Yes, I? I am. I am. I am. Okay, vamos a ver. Vamos a ponerlo en. Okay. Okay, yes, I am. Y luego dice, our boss. Is. Nuestro jefe está. Un fermo. Un fermo. So, he. Is. Pero él. Eso quiere decir que él no está en el trabajo. ¿Cómo sería aquí? He's not. He's not. He isn't. He isn't. Not. He is not at work. Como en este caso nos dejó un espacio, entonces podemos usar él en la forma full form. So, we say, he is not at work. No está en el trabajo. Or really. Or really. Or really. It's not at the end of the job. So, how about you? Get a T. What? What? Is. What is? What is your new neighbor? Oh. Pero aquí dice son vecinos. Neighbors es vecinos. Entonces vamos a utilizar. Plurals. What are you? Where? ¿Y cómo son tus nuevos vecinos? What are your new neighbors like? ¿Y cómo son tus nuevos vecinos? Cuando usted vea la palabra. Are they nice? They are. Are they nice? Are they nice? Are. Son ellos así, geniales, buena onda, como dicen. Buena onda. Buena onda. Are they nice? Yes. They are. Are. Yes, they are. Ok, miren, voy a sacar 10 con esto que ustedes me están ayudando. Vamos a ver. ¿Qué más? Yes, they are. 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 They are. Los americanos usan bastante la palabra. I'm okay. I'm okay. Estoy bien. I'm okay. Siempre la usan. They are very quiet. Are. Are. They are. Ellos son bien. Eso es una bendición. Son bien callados, tranquilos, verdadero, very quiet. Are. They are. Are. Are they students. They are. Are they. Are they students? Ok, are they students? Vamos a ver. ¿Son ellos estudiantes? No, they are not. Ok. They are not. They are not. Aquí me pide una full form. The guy. The guy. Is. Is a writer. Is a writer. Is a writer. Is a writer. A writer. A writer. A writer. What about the woman? Y que de la mujer? What about the woman? Is. Is she a writer too? 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 No. No, she is not. 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 No, she is not a writer. No, she is. No, she is not. No, she is not. No, she is not. No, she is not. I write that she is a teacher at our school is she is a teacher at our school oh she's a teacher she's a teacher at our school excellent so the pronunciation will be is a teacher at our school at our school excellent congratulations that was a great job guys well that's good that's good because we're talking about yes finished we're going to pass the attendant list and we say goodbye thank you so much guys because we have done a great job felicidades a todos los que están haciendo un buen trabajo me siento muy contento una semana y hemos avanzado mucho por ahí escuchaba al inicio de la reunión que alguien me dijo bueno llevamos una semana y yo siento que ya he mejorado en algunas cosas y yo digo wow y es una semana imagínense un mes van a ser bárbaros ustedes imparables teacher perdone este yo le quería pedir un favor dígame no sé qué no sé qué probabilidades hay que me pudiera alguien mandar un machote de las tareas que se han dejado desde el lunes para yo hacerlas poder ni mandar la foto porque no he hecho ninguna compañero y no hablado perdón y no hablado con la gente que nos coordinó para el ingreso la cuestión que sí he hablado pero me aparece como bloqueado la cuenta ahí me dice que mucho por eso pero ellos se la deberían de desbloquear porque a mí me parecía que estaba como en uso y es que ellos la habían usado o sea que yo ayer todavía entre 25 minutos tarde a la clase por eso porque estaba con la licenciada y me dijo que tenía que volver a hacer otro correo y no te puedo ayudar de hecho aquí en el chat es aquí en el chat están las personas también ahí ahí si ustedes se fijan y entran al grupo ahí van a ver tres números estos dos números son de la corporación también ya hablamos ya hablamos de la empresa estuvimos con mauricio sí sí y no se pudiera como volver a registrar con otro correo no porque tal bien esa es una forma de hacerlo pero registrarse como como nuevo pero se lo tienen que avalar porque yo hice eso cuando no me habilitaba y después me dijeron de que aunque aparecí aún me hubiese permitido pero que ese correo no estaba inscrito si ellos le tienen que resolver creo yo lo lo recomendable va a ser yo en este momento ya lo reporte entonces le van a dar seguimiento por el momento no se preocupe porque no ha podido entrar porque es una cuestión que que no está en sus manos ahora ellos le van a le van a arreglar ya lo reporte yo y tan pronto posible ellos me contesten yo me voy a contactar con usted así que pero o sea la la cuestión o sea mi preocupación sería la nota porque como no ha entregado tiene 10 compañeros sí es decir es decir como le digo es algo que no está en su mano es humano así que ellos tienen que ser bien compresivos en eso entonces vamos a hacer eso no se preocupe yo voy a contactarme con ellos justamente el día es bueno yo les mandé un mensaje vamos a esperar que me contesten y tan pronto ellos me contesten yo le escribo y le doy ahí una una solución o algo referente a eso así que no se preocupe por ello va bien vamos a pasar bueno ya sabe vamos a pasar la asistencia y pues y culminamos eh ana cecilia martínez present 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 ana linda reyes ana linda reyes brenda beatriz calderón present kristen ernesto lazo present david orlando álvarez present elías a el matut present guillermo alejandro maya funes guillermo antonio garcía present caime gustavo díaz jose arnoldo mazariego present jose rodrigo hernández present karen vanessa morataya present loida abigail robles present marisol betzania pacheco present mauricio antonio rivera present mauricio enrique garcía present mayra veraliz moreno omar francisco hernández present saira marlen y larín present y william alfredo villera bien muchas gracias a todos recordarles que hagan su último ejercicio por favor el último ejercicio que está en la área de tareas recuerden que ahí están los cinco porque justamente hoy en la noche entre hoy en la noche voy a voy a mandar prácticamente los las actividades que hacen falta entonces para que usted pueda hacer la tarea cinco yo acá la tengo justamente ya my boss aquí lo que usted tiene que hacer es que tiene que corregir el error my boss are le han puesto ahí entonces usted tiene que cambiarlo y ponerla el verbo to be que sea adecuado al a la oración así como lo que hemos hecho en este momento mira aquí le han puesto we are secretaries entonces usted lo va a modificar verdad entonces está bastante sencillo el ejercicio cinco y ya con los cinco ejercicios de la semana pues hoy en la noche más noche voy a mandar yo voy a subir ya este cuadro con estas notas de esta semana solamente así que gracias a todos bendiciones pasen una feliz noche have a beautiful night thank you enjoy thank you beautiful night enjoy your weekend thank you I see you Monday see you Monday good night good night good night enjoy the surf city oh the surf city yeah I got a plan With the bonus No dormir ya No dormir ya Por Dios Vos callate Callate ya Good night Good night Bye bye Good night See you later Bye everybody Thank you Goodbye Good night Bye 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 bye